En Bogotá nos sigue subiendo lentamente el agua y no sabemos si eso va a significar que se va a volver a cerrar la ciudad en medio de esta política pública contra la crisis del coronavirus. ¿Qué es que le suba a uno el agua? Que va subiendo el nivel de utilización de unidades de cuidados intensivos. Acuérdense ustedes, la alcaldesa ha dicho, si pasa del 50% de uso de las unidades de cuidados intensivos, se declara alerta naranja en toda la ciudad y eso significa retroceder en la apertura económica de la ciudad, es decir, volver a cerrar ciertas actividades o ciertas zonas de la ciudad. Y si llega a pasar del 70%, eso significa alerta roja y eso significa volver a la cuarentena más rigurosa que ha tenido la ciudad. Por lo tanto, es crítico, lo hemos dicho tantas veces en este noticiero, cuál sea el nivel de unidades de cuidados intensivos que tenga la ciudad, que se expanda, que lleguen rápido, que aumente el número para evitar que ese cuello de botella se vuelva tan crítico. Pues bien, en ese contexto, una información se conoció hace un par de días, la sacó ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en uno de sus informes diarios. No le han parado tantas bolas, algunos otros sí, pero yo les quiero dar unos daticos. Uno esperaría que en esos dos meses de cuarentena, Bogotá se hubiera puesto las pilas a conseguir unidades de cuidados intensivos a lo loco para tratar de evitar que el cuello de botella la termine asfixiando. Pues las cifras de ANIF terminan diciendo lo siguiente. Uno, que Bogotá está muy mal en número de unidades de cuidados intensivos por cada 100 mil habitantes frente a otras ciudades del país. Les voy a dar los datos. Bogotá tiene 15 UCIs por cada 100 mil habitantes, 15. Medellín tiene 19. Cali tiene 30. Barranquilla 34. Es decir, no es solo porque Bogotá tenga gran densidad y una cantidad de habitantes que estamos en problemas. Es que tenemos muy pocas UCIs por cada 100 mil habitantes. Pero entonces uno dice, bueno, si tenemos pocas, seguramente la administración se puso todas las pilas para en esos dos meses tratar de llenarse de unidades de cuidados intensivos. Sí, hizo esfuerzos. Sí, los vimos haciendo toda clase de intentos por lograr esas unidades de cuidados intensivos. Pero ojo a lo siguiente. En los dos meses de cuarentena, Bogotá logró aumentar en 9,6. Redondíamos en 10 por ciento en los dos meses de cuarentena ese número de unidades de cuidados intensivos por cada 100 mil habitantes. 10 por ciento redondeado hacia arriba. Medellín en 42 por ciento. Cali 19 por ciento. Eso quiere decir que Bogotá se quedó muy atrás en el esfuerzo de esos dos meses para conseguir unidades de cuidados intensivos. Todo el mundo dice que escasean en el mundo y es cierto que escasean en el mundo, pero escasean en el mundo para todos. Y si Medellín y Cali lograron conseguir tantas unidades de cuidados intensivos, ¿por qué Bogotá no lo logró? Hoy estamos en la capital del país, en el puesto último entre las principales ciudades del país en número de unidades de cuidados intensivos por cada 100 mil habitantes. Y estamos viendo cómo se va llenando y subiendo y subiendo el agua en una situación en la que todo el mundo dice, ¿será que van a volver a cerrar la ciudad?